Sí, el cielo está despejado aquí en Valles Centrales, pero van a continuar las bajas temperaturas, no se confía. Revisamos el clima esta noche, Alma Valdivia. Muchísimas gracias, Hugo, y por supuesto es tiempo del clima y momento de revisar condiciones meteorológicas porque siguen las bajas temperaturas en Oaxaca y en toda la República Mexicana. Todavía la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 17 sigue haciendo de las suyas y ojo, porque el frente frío número 19 ya se encuentra en la zona noroeste del país con esta tormenta invernal, la segunda tormenta invernal ya se está formando en la región noroeste dejando muy bajas temperaturas y combinándose con los efectos del frente frío número 19. Corriente en chorro subtropical y también corriente en chorro polar deja temperaturas bajo cero en Sonora, Chihuahua, el estado de Durango muy afectado también por estas bajas temperaturas, ráfagas de viento muy fuertes en la zona noreste del país, centro, sur y sureste de territorio nacional. Nos vemos afectados por esta masa de aire frío en las ocho regiones. Bajas temperaturas para la Mixteca, valores bajo cero todavía en algunos puntos. Revisamos las temperaturas en Guajuapan de 6 a 25, en Ochixlán de 0 a menos 2 grados Celsius durante la mañana, abríguese muy bien y máxima de 20. En la cuenca del Papaluapan se van hasta 27 con mínima de 17 a 18 grados Celsius. Nuestros amigos de la región de Tehuantepec con vientos fuertes, cielo despejado, máxima de 30, mínima de 21, parcialmente nublado en Matías Romero y Juchitán con temperaturas de 21 a 29 grados Celsius. La zona de la capital oaxaqueña de 4 a 5 grados Celsius. Seguimos con estas bajas temperaturas en las mañanas. En las tardes alcanzamos una máxima de 25 y oficialmente el solsticio de invierno se estará registrando durante esta noche. Hacia la región de la costa, revisamos las temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius, mínimas de 22 en Puerto Escondido y Puerto Ángel. Huatulco se va de 19 a 32 en las playas mexicanas. Vamos a tener un poco de viento y oleaje elevado. Salina Cruz con temperaturas de 22 a 30 grados Celsius. Para nuestros amigos de las ciudades colindantes, un abrazo fuerte, parcialmente nublado. Para Minatitlán de 18 a 25, también Coatzacoalcos, parcialmente nublado. Despejado en Cozamaluapan, en la zona de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, valores de 14 a 27, parcialmente nublado también. Y medio nublado en Ometepec, Guerrero, con máxima de 32, mínima de 20 a 21 grados Celsius. Abrigarse muy bien, hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos contigo, Hugo.